Desde la situación social de abril de 2018 y la pandemia del coronavirus en 2020, se ha agudizado el déficit habitacional en Nicaragua. Los urbanizadores esperan este año triplicar la colocación de viviendas. Antes del 2018, en el 2017 fue nuestro mejor año de venta de casas. Llegamos a colocar un poco más de 6.000 viviendas nuevas ese año. Y en el 2018 se nos cayó a 1.200 viviendas aproximadamente. En el 2019 colocamos un poco menos de 1.000 y en el 2020 un poco más, entre 1.000 y 1.200. Así que en promedio del 2018 al 2020 anduvimos en 1.000 viviendas nuevas cada año. Esperamos este año triplicar ese monto y llegar a las 3.000 y así mantener una línea de crecimiento en los próximos años, ¿verdad? Así que no es algo que no hemos hecho. Para nosotros no es difícil construir y vender 3.000 viviendas. Así que es un reto que creemos que es muy alcanzable. Un aspecto a destacar es que aún se mantienen las facilidades estatales y de parte de la banca privada hay desembolsos para crédito de viviendas. La verdad que Nicaragua tiene uno de los leyes y para acceder a la vivienda de las más modernas y de las más importantes perfectamente pueden mancomunar ingresos la pareja, ¿verdad? De manera que entre los dos puedan sumar sus ingresos y puedan acceder a una casa, pagar una cuota fácilmente. Mediante la ley de fomento a la vivienda de interés social que existe en Nicaragua desde el año 2009, tiene varias facilidades para las familias. Y entre una de ellas, ¿verdad? Son varias facilidades, pero las más importantes probablemente sean que tienen derecho a recibir un bono subsidiado 100% a la prima. Es decir, reciben la prima, el estado de Nicaragua se la obsequia, por decirlo así, que van desde los 3.500 dólares hasta los 2.000 dólares de prima, ¿no? Así que la familia básicamente no tiene que ahorrar mucho para la prima, simplemente tiene que tener unos ingresos sostenidos y poder cubrir la cuota mensual, ¿verdad? Que ronda desde los 110, 120 dólares hasta los 200 dólares, dependiendo del valor de venta de la vivienda de interés social. Es decir, para casas de menos de 18.000 dólares de precio de venta, la familia tiene derecho a recibir un bono de 3.500 dólares a la prima. Para casas de 18.000 a 30.000 dólares, tiene derecho a recibir hasta 2.000 dólares de bono a la prima. Adicional a esto, también tiene el beneficio de un subsidio a la tasa de interés, con la cual la tasa de interés normal de un banco, que puede andar un poco menos del 10%, a la familia que opte a una casa de interés social, le va a quedar en un 7.13% la tasa subsidiada. Marcos Medina, Noticias 12.